Bien, yo soy Alonso Granados, soy enólogo de Cantos Velícola. Lo que más me gusta de tomar vino, pues el vino, ¿verdad? Tomar vino. Mi recomendación para alguien que no ha tomado vino y quiere empezar, pues es simplemente tomar vino. Como sea, probar un poquito de todo. Yo creo que hay muy buenos productores cada vez más. Se suman cada vez más productores con muy buenas propuestas que hacen que cada vez se enriquezca más todo este mundo del vino. Y ya no es que un vino vaya a ser mejor que otro, simplemente que tu paladar sí va a saber distinguir uno que le guste más. El vino mexicano representa para mí una propuesta enogastronómica muy interesante. Cada vez más interesante, cada vez más amplia. Yo el vino lo veo como una bebida, como un alimento. Más que como una bebida alcohólica, ¿no? Yo lo veo como un alimento y eso representa para mí. Me da mucha satisfacción cuando veo que hay premios internacionales. En embargo, no soy de las personas que creen en los concursos internacionales. Para mí una persona o un par de jueces o un grupo de jueces no puede definir lo que es un vino y de ahí pactar una idea para el resto de pensamientos o el resto de paladares del país, ¿no? O del mundo. Lo que me gustaría que pasara es que, y de hecho ya tenemos un proyecto en mente para que así suceda, es que todos los ciudadanos mexicanos sepan distinguir, apreciar el vino mexicano y poder difundir esa cultura, que se cree una cultura de raíz, ¿no? Y poder ir a cualquier parte del mundo y hablar del vino mexicano y saber apreciar cualquier otro vino del mundo. Pues no, cuando me sobra vino, pues no me ha sobrado vino. Y bueno, ojalá que así suceda. Cuando llegue ese momento, creo que vamos a hacer una fiesta bastante grande para celebrarnos.